El festival está hermoso, la verdad que cada día es una sorpresa porque siempre tenemos cosas nuevas. Ayer fue una seguidilla de conciertos de las orquestas invitadas y los ensambles de coros y ensambles de guitarras. Fue muy hermoso, conciertos en el Montoya, conciertos en la plaza. Hubo mucha música por la ciudad y bueno, estamos re contentos porque además también la gente que nos visita pudo conocer nuestra plaza, nuestra casa, nuestra costanera, visitar la gente, pasear. Y bueno, estamos súper felices porque compartimos mucho más que música y el evento se está siendo reconocido a nivel regional. ¿Cuántas personas más o menos recibieron estos dos días? Yo soy mala calculando, pero dicen que más o menos 2.000 personas ayer y hoy veo un poquito más que ayer, así que no sé. Me enteré también que tuvieron visitas de personas de Brasil y Paraguay. Sí, sí, tenemos de Brasil, de Paraguay. El coro que estamos escuchando ahora de fondo es un coro que viene a Encarnación, muy reconocido también a nivel país para ellos. Y tenemos amigos de todas las provincias, del Chaco, de Salta, de Corrientes, de Buenos Aires, de Santa Fe. Tenemos participantes de Italia que también vinieron unos amigos que iban a venir en delegación y no pudieron, pero dos vinieron. Así que bueno, estamos compartiendo. La idea es compartir, conocerse y hacer cosas juntos. Como unir esfuerzos para que salga algo cada vez más lindo. Y este festival también se traslada a Paraguay, a Encarnación. Sí, este festival comenzó en Candelaria y en Santa Ana. Ahora está en Posadas y mañana está acá otra vez. Y el lunes se va para Encarnación, sí. ¿Y cómo continúa más o menos el cronorama para hoy y mañana? Bueno, hoy tenemos después de este coro el espectáculo de Leyendas, Leyendas 2, que es un espectáculo coproducido con el Parque del Conocimiento, con el ballet folclórico del parque, que dirige Luis Marinoni, que la verdad que es un súper privilegio para nosotros, porque hacemos un espectáculo integral de arte que suena muy bien, se ve muy bien y es entretenido para toda la familia. Y mañana vamos a hacer un espectáculo con la mega orquesta y el mega coro de todos los visitantes, más los nuestros. Así que va a haber casi mil chicos y jóvenes en escena, en dos partes. En la primera parte vamos a tener una primera orquesta con los chicos que inician su proceso educativo y artístico en la música y después con los que ya tocan un poco más. Todo esto con cantantes, tambores, va a haber muchas sorpresas. Así que los invitamos mañana a las 5 de la tarde. Y el lunes va a ser en dos colegios conciertos didácticos en Encarnación y nos va a recibir el coro de la Gobernación de Itapúa y la profesora Vanessa Uts. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!